Hola, hola chavales y chavalas, soy Rubén de Maestrico. En el vídeo de hoy vengo a explicaros la aplicación de formulario de Google. Esa aplicación que seguro que habéis escuchado más de una vez y que además nos ofrece múltiples funciones. Una de ellas es, por ejemplo, la que vamos a abordar en este vídeo, que es a modo de formulario, es decir, un método para recoger las opiniones de nuestros alumnos, clientes o cualquier otra persona que nosotros queramos sobre un determinado tema. Vamos a aprenderlo a crear desde cero, es decir, con una plantilla en la que nosotros vamos a modificar el aspecto, vamos a aprender los diferentes tipos de preguntas que podemos utilizar y cómo configurarlo. Son unas pequeñas nociones básicas que necesitas para poder utilizarlo de una forma más profesional en un futuro. Así que, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Bueno, chavales, pues ya estamos de vuelta. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar nuestro explorador y en la barra de búsqueda escribimos formularios de Google. Y nos vamos a la primera opción que nos aparece. Una vez aquí, le damos a ir a formularios de Google y como veremos, aquí tenemos muchas plantillas que podemos utilizar para crear nuestro propio formulario. Incluso más, si pinchamos aquí en galería, tenemos muchísimas plantillas de diferentes temáticas e incluso podemos encontrar ya un formulario prácticamente hecho. Pero nosotros, en este vídeo, vamos a aprender a crear un formulario desde cero entonces para ello vamos a darle la opción que aparece en blanco. Antes de comenzar a explicaros cómo editar las preguntas, cómo poner un título y todas esas cosas, creo que os fijéis en las tres opciones que tenemos aquí arriba, ¿vale? Aquí, donde pone el lienzo, podemos personalizar nuestro formulario escogiendo un color e incluso podemos escoger una imagen. Aquí Google nos ofrece diferentes imágenes, como podéis ver, ¿vale? Clasificadas por diferentes categorías y todo eso. Pero nosotros podemos subir nuestra propia imagen donde nuestro equipo de esta opción, ¿vale? Clicamos en subir y posteriormente le damos a examinar y se nos abrirá una ventana hacia nuestro equipo donde podemos buscar la imagen que nosotros queramos. Por último, quiero que os fijéis de este menudo aquí arriba en esta rueda dentada. Para mí es la opción más importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí tenemos una serie de configuraciones en la que depende de qué casillas marquemos y todo eso podremos como limitar la respuesta del cuestionario e incluso acceder, como editar el acceso que va a tener a nuestro cuestionario determinadas personas. Por ejemplo, una opción que yo suelo marcar siempre es limitar a una respuesta. ¿Esto para qué sirve? Para cuando mandamos el cuestionario obligamos a la persona que lo recibe a iniciar sesión. Y así nos aseguramos de que por lo menos limitamos las opciones de respuesta y sabemos que por cada cuenta de correo electrónico solo vamos a poder responder una vez. Y así evitamos que una misma persona responda a nuestro cuestionario varias veces. Bueno, como veis, para insertar un título vamos a proceder a editar el cuestionario, ¿vale? Como veis aquí, tenemos por defecto un título que aparece en formulario sin título. Si clicamos, podemos poner un título a nuestro cuestionario. Por ejemplo, vamos a poner cuestionario de prueba. Y justo debajo podemos insertarle una descripción. Por ejemplo, prueba escrita. Aquí, si veis a la derecha, vamos a tener un pdc de menú flotante que son las diferentes opciones que tenemos en formularios que nos van a acompañar durante todo el tiempo. Por ejemplo, si le clicamos a símbolo a más añadiremos otra pregunta. Y cada cuadro, así como sombreado, es una pregunta diferente. También tenemos otras opciones, como por ejemplo, importar preguntas, que esto quiere decir que si tenemos como formularios hechos anteriormente, podemos coger esas preguntas y copiarlas aquí. Como fuese un copipeo. Aquí tenemos añadir título de descripción, que básicamente es lo mismo que hemos hecho anteriormente. Aquí podemos añadir una imagen, añadir un vídeo y añadir una sección. Sección es como si añadiésemos páginas. Si os imagináis el cuestionario como físico, es como si tuviésemos una serie de preguntas en una página y otra sección, que sería la página siguiente, otra serie de preguntas. Vamos a comenzar a editar nuestra primera pregunta, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes tipos de preguntas. Tenemos de respuesta corta, de párrafo, darle a escoger entre varias opciones, de casillas, un menú desplegable, que es igual que entre varias opciones, pero que solo se mostrará una, y tienen que clicar para que aparezca el resto. Subir archivos, que esto es una opción un poco más avanzada, que lo que hace es que habilitamos un apartado, que ellos tienen que clicar para poder subir un determinado archivo desde su ordenador, desde su móvil, desde donde estén haciendo el cuestionario. Luego tenemos una escala lineal, que es para que valoren una cuestión de una puntuación a otra, una cuadrícula de varias opciones, una cuadrícula de casillas, fecha y hora. Vamos a pensar nuestra primera pregunta. Normalmente, lo que suelo hacer yo, es preguntarle el nombre y apellidos, para saber quién está haciendo el cuestionario. Entonces, ponemos nombre y apellidos. Y aquí ocurre algo, que yo llamo como la magia de Google, por decirlo así. Depende del enunciado que nosotros pongamos en este cuadrito de pregunta, en ocasiones, como que Google lo interpreta y elige la mejor opción de respuesta en base al enunciado que nosotros hemos dado. En este caso, hemos escrito nombre y apellidos y ya seleccionado ya respuesta corta. Pero si nosotros no estamos conformes, tan sencillo como que cambiamos. Pero en este caso, sí. Si queremos hacer lo obligatorio a esa pregunta para que no puedan avanzar, es decir, no puedan enviar el cuestionario sin poner ese dato, simplemente clicamos en esta opción. Entonces, ya cuando el usuario vaya a rellenar el cuestionario, no le va a dejar enviarlo hasta que rellene todas las preguntas que tenemos marcado como obligatorias. Vamos a añadir una segunda cuestión. Por ejemplo, le damos a la vez de aquí a más. Y en este caso, vamos a decirle que valore la última clase que hemos dado. Entonces, simplemente escribimos valora la última clase de ciencias sociales. Por ejemplo, en este caso, como no queremos que elijan entre varias opciones, queremos que los valores de una puntuación a otra, vamos a decir que sea una escala lineal. Poniendo que el 1 es no me ha gustado y el 5 me ha encantado. Ya tenemos una segunda cuestión. ¿Queremos crear una tercera? Pues nuevamente le damos a la sección de más. Y esta vez, ¿qué podemos poner? Por ejemplo, ¿de qué quieren que vaya la siguiente clase? Dame ideas para la siguiente clase. ¿Qué quieres que trabajemos? Por ejemplo, y ya tenemos otra pregunta. ¿Veis? Aquí en esta ocasión Google ha vuelto a analizar nuestro enunciado, lo ha interpretado y ha dicho que la respuesta es un párrafo y lo ha señalado así. Podemos añadir tantas preguntas como queramos. En el caso de que nos pasemos de preguntas, simplemente le damos a la papelera y eliminamos una pregunta y aquí seleccionamos y eliminamos otra. Otra opción, por ejemplo, es cambiar el orden de las preguntas. Poneros que a lo mejor queremos que esta vaya antes. Nos vamos aquí donde aparecen estos seis puntitos, le clicamos arrastramos hacia el lugar donde queramos y soltamos y ya está. Hemos movido las preguntas. ¿Queremos hacerla obligatoria? Porque no se olvide darle ahí a obligatorio y darle ahí a obligatorio. También formulario tiene otra cosa que a mí me gusta muchísimo que es que podamos añadir tanto imágenes como vídeos a nuestros formularios y así poder plantear otro tipo de preguntas. ¿Queremos añadir un vídeo, por ejemplo? Pues aquí le damos al botón donde pone añadir vídeo y se nos abre el explorador de YouTube. Aquí directamente podemos buscar un vídeo como si estuviésemos navegando por la misma plataforma de YouTube. En concreto, por ejemplo, podemos poner ciclo del agua. Le damos a buscar y clicamos y le damos a seleccionar. Entonces, ya aparece el vídeo. Y aquí podemos ponerle un título al vídeo. Mira el ciclo del agua. Por ejemplo. Entonces, ya con esto hemos aprendido a meter un vídeo. Lo mismo sucede con las imágenes. Clicamos una imagen y podemos tanto subirla desde nuestro ordenador como buscarla desde imágenes. Y aquí vamos a poner de nuevo ciclo. del agua. Y automáticamente nos buscará por internet el ciclo del agua. Insertamos. Podemos moverla. Podemos hacerla más pequeña, más grande, como nosotros queramos. Es totalmente personalizable. Es decir, podemos editarlo a nuestro gusto como nosotros queramos perfectamente. Ahora, como no me quiero enrollar mucho más y quiero que vosotros vayáis probando y si tenéis alguna duda me la dejáis en comentarios, os voy a enseñar un ejemplo que yo tengo hecho. Mirad, yo he hecho, por ejemplo, un formulario que para mí me ha salvado más de una situación que es el típico que nos encontramos al final de curso de encargo de camisetas que queremos, tenemos siempre un lío de qué talla, qué logotipo queremos, todo eso. Pues yo he creado un cuestionario para eso. He insertado en la primera pregunta obligatoria de nombre y apellidos en el que los alumnos. Aquí los alumnos pondrán su nombre. Aquí una sección de múltiples opciones para que escojan la talla y ahora aquí para que escojan la opción que prefieren dentro de estas imágenes de tres logotipos que escojan la opción que prefieren. Y si vemos, aquí tenemos una segunda pestaña que son respuestas. Esto a mí me encanta y es por lo que más utilizo formulario de Google porque sencillamente aquí tenemos recopiladas todas las respuestas de los cuestionarios así en una forma mucho más gráfica. Aquí a lo mejor este detalle nos sirve menos, ¿vale? Pero en qué diseño prefieres pues el típico sitio de elecciones y tal para que ellos vean gráficamente quién ha ganado y quién no. Y lo más cómodo es que podemos exportar todas estas respuestas a una hoja de Excel. ¿Cómo lo podremos hacer? Le damos aquí, ver respuesta en hoja de cálculo y aquí automáticamente nos aparece esta hoja con diferentes tallas diferentes agrupados por nombres la opción que han escogido y es una forma de tener en un solo lugar todas las respuestas de formularios y así podemos utilizarlo con todo. Podemos hacer recopilatorio de nombres por los padres podemos hacer votaciones como veis las posibilidades son infinitas. Tengo aquí otro ejemplo más que os quería mostrar de por ejemplo que yo he hecho una ficha de un club de lectura. Los alumnos cada vez que terminan de leer un libro ponen aquí en su nombre y apellidos el nombre del libro y el autor y la autora del libro una puntuación del 1 al 10 de cómo le ha gustado que escriban aquí si les ha gustado o no es decir lo que más le ha gustado lo que menos y aquí he puesto una pregunta opcional que si os dais cuenta no aparece este astridisco porque no la ha marcado como obligatoria en la que he planteado una pregunta de subir archivos que es una forma de que si ellos quieren hacer un dibujo pues los pueden sacar una fotografía adjuntarlo y subirlo y yo lo podré mirar tranquilamente bueno y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado no olvides dejarme un buen pulgar arriba suscribirte para no perderte ningún vídeo y cualquier duda que tengas por pequeña que sea déjamela en comentarios nos veremos en otro vídeo no perderte no perderte no perderte no perderte Gracias.